En otras cosas, en Culiacán en la mañana se dio una persecución y una balacera en la colonia 4 de marzo y esto provocó que los alumnos y maestros que tomaban clases en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio tuvieran que aplicar el protocolo y pues ahí están las imágenes, resguardarse debajo de taburetes, de pupitres, la policía de escritorios, la policía llegó un par de horas después que la dirección del plantel reportara los hechos, ya se había avisado a los padres para que pasaran por sus hijos, en fin. La Secretaría de Educación Pública del Estado desestimó los hechos una vez más, dicen que la balacera fue lejos de la escuela y que no llegó la policía pronto para no generar más alarma. Según la Secretaría existen condiciones para continuar las clases, las clases presenciales en Culiacán.